El motivo de esta convocatoria de prensa es presentar el cartel anunciador de la tercera edición del Festival Flamenco en homenaje a los mineros. Una iniciativa organizada por las peñas flamencas linarenses Plomo y Plata y La Taranta, en colaboración con la comunidad de Regantes y la urbanización de San Roque. Así mismo, también ha colaborado intensamente con esta iniciativa el excelentísimo Ayuntamiento de Linares, Izquierda Unida Partido Comunista, el colectivo cultural y deportivo Rincón Minero, al cual represento así como una larga lista de casas comerciales que han querido unirse también a este evento. El acto flamenco que hoy se presenta tiene como principal objetivo rendir tributo a la memoria de todas aquellas personas que trabajaron en el subsuelo de esta rica tierra minera de Linares y que tantos esfuerzos, penurias y sacrificios tuvieron que sufrir en el durísimo oficio de la minería. Y qué mejor que el flamenco para llevar a cabo dicho menester, ya que el cante, especialmente por Tarantas, era una de las principales vías de escape que tenían los mineros para expresar todos sus pesares. Este festival flamenco, en homenaje a los mineros, aspira a convertirse en un acto de relevancia dentro del panorama flamenco de Linares. Y prueba de ello es el esfuerzo y la ilusión que ponen las peñas flamencas Plomo y Plata y la Taranta para llevarlo a cabo un año más, siendo ya esta su tercera edición. Los próximos días, 16 y 17 de agosto, se desarrollarán en el Pozo El Chave, las dos jornadas flamencas que dan forma a este festival. El viernes 16, a partir de las 10 de la noche, intervendrán en primer lugar miembros del taller de poesía Enrique Gómez, del hogar del pensionista, para recitar bellos poemas de temática minera que estarán acompañados por cante flamenco. Después de esta primera intervención de la noche, actuará el grupo de alumnas de baile de la peña Plomo y Plata, que estarán acompañadas por su profesora Carlota y su pareja de baile Félix. En torno a las 11 de la noche, vendrá la actuación de la cantadora Luisa de Castro La Rincona, una de las integrantes de la peña flamenca Plomo y Plata, que estará acompañada a la guitarra por Rafael Martínez Ruiz, presidente de dicha peña. A partir ya de las 12, para poner el broche de oro a esta jornada de viernes, actuará el grupo flamenco Plomo y Plata, que a buen seguro deleitarán a todos los asistentes con la alegría que siempre desprenden en todas y cada una de sus actuaciones. Ya en lo que respecta a la segunda jornada del festival, en la del sábado 17, comenzará a partir de las 10 y media de la noche y tendrá a tres grandísimos artistas linarenses, los cantadores José Heredia Heredia Joselete, Juan Fuentes Pavón y Enrique Soto. Agradecer, ya que lo acabo de mencionar, la presencia esta mañana aquí de Joselete y de Enrique Soto. Estos tres cantadores, como digo, pondrán el mejor flamenco en esta fecha clave del Festival Homenaje a los Mineros y estarán acompañados a la guitarra por otro grandísimo artista de nuestra tierra, Juan José Gutiérrez El Calao, uno de los guitarristas oficiales del concurso nacional de Tarantas Ciudad de Linares. Como ven, un cartel de lujo para rendir un sentido homenaje a todos aquellos hombres que dieron tantísimo por esta gran ciudad de Linares a cambio de un mísero jornal. Por mi parte, nada más, le paso la palabra a los verdaderos integrantes de este homenaje, como son los presidentes de las Peñas Flamencas, Plomo y Plata y la Tranta, Rafael Martínez y Pedro García Cueto, respectivamente. Y ya también aprovecharán para decir unas palabras, ya que están aquí los responsables del Ayuntamiento de Linares, Joaquín Robles y Juan José. Bueno, por otro año más estamos preparando, ya está preparado el tercer festival Homenaje a los Mineros, que se hace con mucho cariño la Peña Plomo y Plata. Quiero también agradecer a Plomo y Plata y a la Peña Latalanta, en conjunto a las dos Peñas. También quiero agradecer a todos los sponsors, al Ayuntamiento, muy especialmente también a mi amigo Enrique Jara, que para mí es una de las personas a las que me apoyo bastante en él. Me eché una gran mano a la hora de preparar la festiva, que conlleva muchos jaleillos. Bueno, pues como veréis, son básicamente homenajear a los mineros y aprovechar esos monumentos que tenemos, que son las minas aquí en Linares y en Flamenco, otro patrimonio de la humanidad que se juntan los dos para pasar un fin de semana y pues para mí es de los mejores que pasan todo el año. Se juntan dos cosas, he dicho, las minas, que tenemos unos monumentos aquí en Linares que hay que sacarle más partidos que yo creo que se está sacando, y en Flamenco, patrimonio de la humanidad, que de aquí también tenemos mucho arte. Este año son todos artistas de la tierra, de la tierra. No por eso deja de ser efectiva, tener más caché o menos caché o para mí, la gente que viene, otro año hemos estudiado, pues ya pasé tú y se ha durado, este año no ha podido ser, pero bueno, tenemos a José de Linares, que un premio, pues yo creo que no hay ninguno en España, tenemos a Juan Fuente Pavón, otro gran cantador, y Enrique Soto, que también ha recorrido la geografía española dando el nombre a Linares, y básicamente eso, ya está todo preparado y nada, el 17 y el 18, en las minas Chávez, en ese monumento de minas que tenemos, pues haremos pasar un fin de semana agradable. Espero no olvidarme de nadie, gracias al ayuntamiento, a Joaquín Robles, a Juan, a todo el mundo. Pues nada, que ya está el pistoletazo ya, nada más que para prepararnos y para la semana que viene empezar con ese homenaje tan merecido a los mineros y a esas minas tan bonitas que tenemos que añadir. Que agradecer a todo el mundo la colaboración, tanto a las empresas que han colaborado con los sponsors, al ayuntamiento y a todos los demás. Y añadir que bueno, que el tema de los cantadores, pues hemos decidido que como aquí en Linares tenemos cantadores de alta categoría, pues hemos apostado por ellos y ya está, y poco más vamos a decir. Esperamos que salga bien y ya a ver si poco a poco vamos, el festival este va creciendo y se va haciendo más famoso, digamos. Como sabéis, soy un gran aficionado al cante y me encuentro entre amigos y en mi casa. Lo tengo que decir porque me encuentro en mi casa. Como diría Herminio en una de sus actuaciones, con esa voz maravillosa que tiene recitando, no hay mejor festival, ni mejores cantadores, el lugar donde se realiza este año este festival. Porque es algo nuestro, algo de las minas y son otra gente. Por lo tanto, el entorno, los artistas y los manajeados, que son los mineros, yo creo que es el entorno perfecto. Yo agradezco a las dos peñas que han tenido esa diferencia y yo creo que las minas tenemos siempre que tenerlas presentes, con nuestra sangre que corre en plomo todavía, y eso no podemos olvidar. Por lo tanto, desde el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, desde el área que corresponde a festejos en este caso, y cultura, pues vamos a seguir apoyando con todos estos eventos, que lo único que hace es resaltar y realzar nuestra ciudad. Es nuestra obligación, es lo que tenemos que hacer, y yo creo que había acertado en el tema de los cantos y de los cantadores. No necesitamos a nadie de fuera para ilustrarnos, porque yo siempre he dicho que he estado en dos ocasiones en el jurado de Atalanta, y creo que hay muchos cantadores que saben cantar la Atalanta, pero una cosa es saber cantar la Atalanta y otra cosa es sentir la Atalanta de Linares. Y no hay ningún cantador fuera de Linares que sepa cantar la Atalanta de Linares. Es una opinión muy personal y muy particular mía. Por eso creo que había acertado y creo que este es el camino, y yo creo que lo que hay que hacer es fomentar también con gente joven que hay en Linares, pues a través de las peñas y lo que podamos aportar del Ayuntamiento, pues seguir apostando por esa cantera que también viene de atrás. Así que muchas gracias y os animo a que sigáis en esta línea. Y agradecer, como ha dicho mi compañero Juan, pues por supuesto a la organización, esta invitación, esta deferencia que tenéis con el Ayuntamiento al invitarnos a esta presentación de este tercer Festival Flamenco en homenaje a los mineros. Yo poco más que añadir, simplemente que ahí estamos, como ha dicho mi compañero, echando una mano, ayudando en todo lo posible para la celebración de este evento, que cada año, yo efectivamente he estado los dos años anteriores, he estado allí acompañándonos, la verdad que me gusta el flamenco y he salido bastante satisfecho. Y este año, por supuesto, y aquí mi familiar, que es familia mía, Enrique Soto, yo creo que nos va a deleitar, y José Lete, por supuesto, y todos los cantadores de Linares, nos van a deleitar con una buena actuación. Que el cante de las minas siga batallando en Linares, que sigamos peleando y apostando por lo nuestro, que es lo que hace falta, y que sigamos con esto adelante. Animaros simplemente a que sigáis, lógicamente, trabajando en este aspecto, en este ámbito, que merece la pena. Así que... Gracias por ver el video.